Candy Candy, La Trampa, Capítulo 1, Parte 2 Pero, pero yo no tengo deseos de casarme, no quiero casarme con nadie, ¿es que no pueden entender eso? Esayó ella y la rabia encendió, aún más las ventanas verdes oscuro en el fondo de sus ojos verde hiedra. Terry sintió que la dureza de aquella mirada le helaba la sangre. Terry, entiendo tu postura, pero conserva ese coraje para lo que habrá de venir, dijo él con voz igualmente gélida. Archie no sabía qué hacer. Continuó entonces tratando de ignorar el estallido de ira de la joven. Pero afortunadamente, Albert se puso en contacto con él. ¿Cómo es posible? Albert había desaparecido desde hace varios meses, arguyó ella. Y aún sin entender hacia dónde llevaría el relato del hombre. Sí, pero aún estaba en la ciudad, y al enterarse los rumores de tu compromiso con Neil en los periódicos, trató de buscarte. Como no lo logró, entonces buscó a Archie. Ambos conversaron sobre el asunto, y a Albert se le ocurrió la idea de un matrimonio fingido. ¿Fingido? ¿Cómo que fingido? Preguntó Candy sin entender. Un matrimonio falso, para salvarte de uno verdadero con Neil. Ambos buscaron asesoría legal con un abogado, y éste les acabo de aclarar las ideas. Lo que necesita es alguien que sea un pretendiente lo suficientemente atractivo para tu familia, en términos de dinero o pedigree. Que te cases con él, solo de palabra, y que ese matrimonio se mantenga por lo menos un año. Después, te divorces y tu familia ya no tendrá más ascendencia ilegal sobre ti para forzarte a otro matrimonio más. Pero eso es algo que suena muy complicado. Sería más simple que me ayudaran a escaparme de esta casa. Podríamos planearlo ahora mismo. Dijo ella con vehemencia, y sintiendo que con Terry, a su lado tenía fuerzas para hacer cualquier cosa arriesgada. Eso lo pensó Archie desde el principio, pero podría ser peligroso para ti, y además, aunque logres escapar, no garantice que tu familia no pueda encontrarle al poco tiempo. Los Andry son gente poderosa, tienen conexiones e influencias por todas partes, inclusive en el extranjero. Pasaría poco tiempo antes de que te encontraran y te obligaran a regresar para casarte con Neil. Supongo que eso es verdad, aceptó la joven cabizbaja. Así pues, Albert y Archie decidieron que la idea de un matrimonio falso era la más viable. Sin embargo, había un problema, es decir, encontrar el pretendiente apropiado. Primero pensaron que el mismo Archie podría prestarse para la jugada, pero luego rechazaron la idea porque el matrimonio contigo, aunque solo de nombre, tenía que ser totalmente legal para poder engañar a tu familia. Oh no, de ninguna manera, objetó Candy inmediatamente abriendo los ojos de desaprobación. Si me diara entre Archie y yo un compromiso matrimonial, aunque me divorciara de él un año después, la familia de Annie nunca aceptaría que ella se casara con un divorciado. Conozco muy bien a la señora Britter, y sé que se opondría terminantemente. No le podría hacer algo así a Annie, aunque fuera para salvarme de mí. Eso fue justo lo que Albert pensó que tú dirías, así que esa idea quedó eliminada. El mismo Albert se descartó luego a sí mismo porque obviamente no tienen ni dinero, ni linaje, con qué seducir a tus parientes, y sin ocurrírseles otra mejor idea, pensaron en mí. Pero tú estás comprometido, Terry. Hargoyó ella inmediatamente, aunque no pude evitar sentir una punzada en el corazón. Además, tus relaciones con tu padre están totalmente rotas y no tienes dinero. En todo eso, estás equivocada, Pecosa. Repuso él sonriendo con maligncia. Pero, ¿qué es lo que estás diciendo? Que no estoy comprometido con Susana, si a eso es a lo que te refieres. Pero, pero eso no es cierto. Los periódicos. Veo que tu lectura de los periódicos anda algo atrasada. Objeto él levantando una ceja en gesto de censura. Creo que deberé ponerte el corriente de lo que ha pasado con mi vida en el último año, porque, es claro que de la última vez que nos vimos, a ti no te ha importado mucho saber de mí. Agregó él en un tono de ligero resentimiento. No me ha importado. Pensó Candy con tristeza. Dios sabe que mi corazón ha estado contigo, todos y cada uno de los días desde que nos separamos. Pero seguir tu vida a través de las revistas no ayuda en nada a olvidar. Después de la puesta de escena de Romeo y Julieta me sentí algo abrumado por... Titubeó él por un momento. Pero Candy no lo notó. Tan ocupado estaba en controlar sus propios sentimientos. Abrumado por un éxito, que se había dejado venir demasiado pronto. La expresión del trabajo, la prensa y la responsabilidad de mi compromiso con Susana. Así que de buenas a primeras, me acobardé y decidí que tenía que alejarme de todo por un tiempo para ordenar mis ideas. Luego entonces, cancelé mi contrato con la compañía Stratford y mi compromiso con Susana para emprender un viaje largo. El joven bajó la mirada, pero después de un momento volvió a dirigirla directo a los ojos de la muchacha. Candy sintió un escalofrío al percibir la dureza que de pronto parecía haberse recrudecido en su expresión. Era como si el Terry que tenía delante de ella fuera una versión más madura y amarga del joven resentido que había conocido en el pasado. Candy, en ese tiempo he hecho algunas cosas de las cuales no me siento orgulloso, créeme. Pero no te correspondí ni a ti ni a nadie el reprocharme a mis errores. Repuso él secamente. El punto es que mi compromiso oficial con Susana quedó cancelado. Después de un tiempo de vagar por ahí, logré acomodar mejor mis ideas. Lo que pasó conmigo en esos meses de viajar sin destino fijo, prefiero no narrarlo. Pero basta decir que tuve la buena suerte de encontrarme con un buen amigo que me permitió ver las cosas más claramente. Así pues, con su ayuda, logré decidir qué era lo mejor, volver a New York y enfrentar a todo aquello de lo cual había huido, incluyendo Susana. La joven escuchaba en silencio el relato del joven. Nail mismo se había encargado personalmente de que ella se enterara de la desaparición de Terry en los tablados. Pero si se regocijara morbosamente en la degradación de su rival. Desde entonces, la joven no había podido dejar de pensar en él con preocupación. En ocasiones, había llegado a aventurar la idea de que él estaba dolido por el rompimiento de sus relaciones amorosas. Y por eso había elegido retirarse del medio artístico. Sin embargo, en su explicación, Terry hablaba de temor a las responsabilidades, hastío de la fama, presiones profesionales. Nunca de sus sentimientos por ella. Cuán engreída había sido al pensar que ella pudiera ser tan importante para él como para hacerlo abandonar su carrera. Tú acabas de decir que Susana me ama, y eso mismo creía yo. En mi estúpida arrogancia, llegué a pensar que ella me recibía con los brazos abiertos tan pronto como regresara a New York. No sabes lo equivocado que estaba. Las últimas palabras del joven sacaron a Candy de sus jabilaciones. No podía dar crédito a sus oídos. —¿Qué estás diciendo? —preguntó ella, frunciendo el ceño—, que la devoción de las mujeres tiene también su límite, Candy. Cuando regresé, en lugar de la Susana solicita y paciente, que me profesaba ser capaz de esperar por mí una eternidad, había una solamente una mujer llena de resentimientos por mi abandono. No la puedo culpar. Candy apretó con ambas manos el cojín brocado que reposaba en el sofá. Poco a poco, la verdad de la situación y sus implicaciones iban encontrando lugar en su cabeza. Terry estaba libre. Susana misma lo había dejado ir. —¿Sería posible entonces que esta proposición de matrimonio que él le ofrecía ahora fuese algo más que una estratágema para salvarla de Ney? Susana dejó New York para irse a vivir con unos parentes suyos en Filadelfia. Y no la he vuelto a ver desde entonces. De eso ya, tres meses. Afirmó él flemáticamente para luego continuar. Viendo que era un hombre libre, me he dedicado a retomar mi carrera, con la firme resolución de olvidarme por completo de los laces amorosos. Como te habrás dado cuenta, ya no tengo tan buena suerte en ese libro. Al igual que tú, me he convencido de que el matrimonio no es para mí. Al menos, esos eran mis planes hasta que Albert llegó a ofrecerme participar en este engaño. Él me aseguró que sería simplemente algo así como una transacción de negocios para los dos. Un simple acto de ayudar a una vieja amiga. Y por eso estuve de acuerdo. Espero que tú comprendas la conveniencia del trato. El rostro del joven era duro como una roca. Ni siquiera un ápice de emoción en su acento. Las pequeñas esperanzas que Candy había alentado tan solo en momentos antes se murieron. Súbitamente ante las frías palabras de Terry. Entonces, todo esto es solo un favor. Se dijo con un nudo en la garganta. De lo que antes decías sentir por mí, ya no queda nada. No significo nada para ti. En cambio, tú para mí. ¿Qué dices, pues, Candy? Preguntó Terry acomodándose en el sillón en el que estaba sentado. ¿Montamos la patraña? ¿Te aseguro que actuaré? Parte con profesionalismo. Sin contestar, la muchacha se levantó del sofá y empezó a caminar en el salón con las manos entrelazadas por la espalda, como haciendo un esfuerzo para evaluar todos los detalles que el joven acababa de relatarle. No estoy segura. Dijo finalmente. Todo me parece tan tortuoso. Nunca me ha gustado mentir. Y aun cuando Susana no esté de por medio, eso no resuelve el punto de que tú no tienes dinero. Y tus relaciones con tu padre no son las mejores. Tú lo sabes. En eso también te equivocas. Mi padre y yo hemos llegado a algo que puede llamarse un entendimiento. Aquel era sin duda un día para noticias sorprendentes, pensó Candy, que miraba a Terry sin poder creer lo que él le decía. Veo que te sorprende escucharlo. Y desde entenderse. Dijo él haciéndole un gesto para que la joven volviera a sentarse, como dándole a entender que lo que restaba por contarle tomaría un buen tiempo. Ella lo entendió, pero tuvo cuidado de tomar asiento en un sillón alejado de donde se encontraba el joven. Cuando llegué de regreso a New York, a finales del invierno pasado, me encontré con la sorpresa de una carta de mi padre. En ella me pedía que admitiera darle una especie de tregua. Decía que lamentaba las cosas que había sucedido entre nosotros y que quería enmendar. Al menos, en parte, los errores que había cometido conmigo. Me da gusto por ti, Terry, comentó ella genuinamente interesada. En el fondo, Candy siempre habría abrigado esperanzas de que él, el duque diera ese paso alguna vez. El hecho de que hubiese dejado a Terry seguir su propio camino era para ella un indicio de que esa reconciliación llegaría algún día. No es bueno que un padre y un hijo estén enlistados, dijo ella, y pudo percibir que la expresión dura de Terry se suavizaba ligeramente. Eso mismo dijo mi madre, que tiene el suficiente buen corazón como para olvidar las malas pasadas que hizo sufrir. El caso es que mi padre vino a verme hace poco e hicimos las paces, pero ya te contaré más detalles sobre el asunto más adelante. Lo importante aquí es que mi padre, como parte de su interés en mostrarme su buena voluntad, ha decidido restaurarme en su línea sucesora. Claro está, el protocolo inglés le impide heredarme su título, debido a la profesión que yo he elegido, pero me ofrece una fortuna moderada, de la cual puedo disponer desde ahora, y otra mayor, a su muerte. ¿Y tú aceptaste? Inquirió ella, incrédula, conociendo de sobra el carácter orgulloso del joven. No realmente, de hecho, quise negarme desde el principio, pero él me hizo prometerme que al menos lo considerara. Así quedaron las cosas, y él regresó a Inglaterra. Sin embargo, ahora que los acontecimientos requieren de mi situación económica a cambio, para poder seducir a tus ávaros parientes, basta con mandarle un telegrama a mi padre, y el asunto quedará arreglado. El joven hizo una pausa, y para gran desmayo de la joven, se acercó hasta el sillón en que se encontraba sentada, poniéndose de rodillas junto a ella para estar al nivel de su mirada. Ella acabó la vista en el piso, rogando al cielo, que él no se diera cuenta de los golpeteos estridentes de su corazón, pero Terry, tomando el mentón de la joven entre sus manos, la forzó a verle a los ojos. En el momento en el que acepte ser mi esposa, le enviaré el cable a mi padre diciéndole que acepto su ofrecimiento. ¿Qué dices, Candy? ¿Te casarás conmigo? Te aseguro que este plan no puede fallar. De repente, la voz de Terry era cálida, como en aquellos días en Escocia. Sin embargo, tenía un ardor de sus mejillas el contacto con las manos del joven, le podía hacer olvidar que esta proposición de matrimonio no era la que ella tanto había soñado. Era tal, y como él lo había dicho, una estratagema fría para salvarla de Neil. Todo parecía encajar bien, sin embargo, algo le decía que era demasiado perfecto como para ser cierto. No lo sé. Balbuceó ella, y como sentía que pronto las lágrimas la pondrían en evidencia, volvió a lavarse del sillón. Se levantó, para darle la espalda al joven. Es demasiado pedir de todos ustedes. No sé siquiera si sea moral hacer algo así. Por Dios, Candy. Exclamó él con impaciencia. No es el momento para mojigaterías. Lo que planeamos hacer no puede ser más inmoral que dejarte en manos de ese cerdo. Barbotó Terry, y aunque ella estaba de espaldas, pudo percibir la furia en su voz. ¿Te das cuenta de lo que implica ese matrimonio con Neil? Necesito ser brutalmente claro contigo para recordarte que estás a la merced de ese pervertido. ¿Te has puesto a pensar que tendrás que entregarte a ese malnacido en cuerpo y alma? ¡Basta! Gritó ella sin poder contener más el llanto. Solamente los sollozos de la muchacha se escucharon en la habitación por unos instantes. Ninguno de los dos capaces de poder decir palabra. Afuera. Una lluvia tímida comenzó a caer haciendo ruido sobre el cristal de las ventanas. ¿Crees acaso que no he pensado en eso? Dijo ella al fin, aún de espaldas mientras repasaba mentalmente las horas de desesperación que había vivido desde el inicio del problema, en el que se hallaba metida, noches y días plagados de espantosas pesadillas, en las que se veía a sí misma en los brazos de él, teniendo que sufrir sus repulsivas caricias, la sensación de asco volvía a instalarse en su estómago de solo pensar en ello. ¿Entonces, Candy? Se animó a decir Terry suavizando el tono. Acepta esa salida que es la única posible. Te aseguro que nadie saldrá perjudicado. Será solamente una transacción, un negocio disfrazado en el cual los únicos engañados serán tus parientes, pero después de lo que está pasando no creo que debas tener las consideraciones. Está bien. Contestó la joven con voz enronquecida. Se hará como ustedes lo planearon. Después de afinados algunos detalles sobre los pasos a seguir, el joven dejó a la muchacha sola, y ésta se retiró inmediatamente a sus habitaciones, donde agradeció por primera vez la soledad que se le había impuesto en los últimos días. Ahí, aislada de todos aquellos que alguna vez habían sido su apoyo en los momentos difíciles, Candy intentó reordenar las piezas de aquel rompecabezas sin ninguna ayuda. El haber vuelto a ver a Terry había sido más de lo que su corazón podía soportar. Bastó tan solamente verle entrar al salón de té de la tía abuela, para darse cuenta de que todos sus esfuerzos por olvidarlo habían sido en vano. Muchas veces había querido imaginarse que cuando lo volviese a encontrar sería de lo más casual y cordial de las circunstancias. Su impulso no sufriría cambio alguno. No habría ansiedad ni sonrojos, solamente el gusto de saludar a un viejo amigo. Tal vez Susana estaría con él, pero ya no habría lugar para esa dolorosa pulsada de celos, ni para ningún sentimiento de abandono. ¡Qué equivocada había estado! Todo lo contrario. A lo esperado, volví a encontrar a un Terry que desde el primer vistazo le parecía el hombre más apuesto de la tierra. Desde los ojos profundos e intimidantes, hasta el más ligero gesto desdeñoso, todo en él le seguía haciendo perder los estribos, el habla y hasta el sentido. Sencillamente injusto. Como injusta era la situación en la cual ahora estaban ambos involucrados. Tanto como le amaba, y tendría que verse obligada a entablar con él la patraña de un matrimonio que acabaría disolviéndose en un año. Candy no estaba segura de tener las fuerzas necesarias para pasar por los elaborados preparativos de una boda con Terry, para luego firmar el divorcio y dejarlo ir, esta vez para siempre. Tenerlo cerca. Pensaba suspirando. Sentir su aroma, las líneas varoniles de su figura, el calor de su mano, y saber que él solamente está fingiendo, que todo es solamente una transacción. Terry había sido muy puntual y frío cuando explicaba los detalles de la estrategia, ni por un momento se había asomado a su mirada un solo dejo de sentimentalismo. Había dejado claro que solo se trataba de un favor que le hacía a una vieja amiga, nada más. Así que estaba decidido. Se trataría solamente de un matrimonio fingido, sin importar cuánto le doliera a Candy que así fuese. Si tenía que ocultar su amor por él, de todos los demás, incluso de él mismo, lo haría costase lo que costase. El joven llegó a su cuarto de hotel después de aquella formidable jornada. Finalmente, después de varios días de crecientes tensiones, podía botarse el lecho de dejar escapar un respiro de alivio. Sin embargo, él sabía bien que su empresa apenas comenzaba desde que Albert había aparecido cierta tarde en el teatro en el que trabajaba. Terry había estado viviendo una especie de pesadilla interminable. La noticia de las bajas intenciones de Neil lo habían hecho enardecerse de ira e impotencia. Pero el plan de su antiguo amigo le plantearía no le había parecido la mejor solución. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Le había preguntado a Albert, no muy seguro de que su amigo comprendiera lo que para él significaba la idea. Estoy pidiéndote que te cases con Candy. Tú estabas enamorado de ella y ahora... eres un hombre libre, ¿no es así? No entiendo por qué ahora la idea te parece tan inadmisible. Había sido la tranquila respuesta del joven rubio. Tú conoces de sobra las cosas dolorosas que sucedieron entre nosotros. Sé bien que ella lo ha superado totalmente. No olvido la última vez que la vi en Chicago entregada a su trabajo con la misma sonrisa de siempre en los labios. Candy es así. Pero yo soy distinto, ¿para mí? Las experiencias vividas no son tan fáciles de olvidar. Los recuerdos están aún ahí y siguen doliendo igual. Después de que Susana decidió romper conmigo, no me han dado restos de corazón para poder considerar la idea de casarme. He dejado de creer en el amor. Había concluido él sin contar su amargura. Lamento escucharte hablar así. Creí que la última vez que nos vimos había resuelto enfrentar la vida sin rencores. Le recordó Albert. Y así lo hice. Vine aquí dispuesto a cumplir mi deber con Susana. Sabía bien que ella nunca sería capaz de inspirarme en el amor que alguna vez tuve por Candy. Pero al menos podía vivir con la conciencia tranquila y que es lo que me encuentro que después de que yo había desperdiciado la única relación amorosa importante en mi vida por cumplir con Susana, ella decidiera que no era tan buena idea estar juntos. ¿No te parece todo como una broma de mal gusto? Entiendo tu resentimiento con la vida, Terry. Pero no alcanzo a comprender que tiene que ver el rechazo de Susana con que ahora intentes casarte con Candy. Había preguntado a Albert mientras sorbía su cerveza con una tranquilidad que molestaba a Terry. El pasado no regresa. Albert y el cariño de Candy alguna vez me tuvo ha quedado atrás. No te olvides que ella misma fue la que decidió dar por terminar nuestra relación con tal de que Susana no quedase estampada. Y yo acepté la idea. Ambos nos lastimamos. Mucho aquella noche lo que tú me pides ahora es remover las heridas y volver a sangrar. El coste emocional sería muy alto si no para ella al menos para mí no creo siquiera que ella estaría dispuesta a casarse conmigo ahora ni siquiera para salvarse de Neil. Me inquirió Albert. ¿Crees tú que ella resistiera a casarse conmigo aunque... Se había el detenido por un instante talabrando a Terry con una mirada azul profundo que parecía ser capaz de penetrar hasta los sentimientos más privados de su amigo? ¿Aunque se tratara de un matrimonio fingido? ¿A qué te refieres? Quiso saber el castaño. Bueno, siendo que tú estás tan convencido de que Candia no se ha interesado en ti y tú mismo no quieres saber nada del romance, ¿podrían pactar ambos un matrimonio solo de palabras? Una especie de engaño para salvar al de los Líganes. ¿Qué te parece esa solución? Y Terry había sentido un escalofrío extraño al escuchar las palabras de Albert. ¿Te refieres que todo sería falso? ¿Que en realidad nunca nos casaríamos? No. Había sido la respuesta del rubio. Todo lo contrario. El contrato matrimonial sería real, pero nunca se llevaría a cabo en la práctica. Un mero recurso legal para comprar la libertad de cambio. ¿Estaría dispuesto? ¿Quieres que la lleve al altar para que ante Dios y ante los hombres la tome por la esposa, pero sin hacerla nunca a mi mujer? Dijo él asombrado de la propuesta de su amigo. ¿Has considerado que esto puede resultar sumamente embarazoso para ambos? He pensado en todo eso y siquiera pudiera encontrar otra manera de librarla de mí. Sin duda, no estaría pidiéndote este... Esfuerzo había sido la sosegada respuesta de su amigo. Todos nosotros le debemos grandes favores a Candy. Ha llegado la hora de que hagamos algo para ayudarla. Desgraciadamente, tú tendrás que pagar el costo más alto. Pero no se me ocurre otra mejor idea. Lo cierto era que las otras salidas posibles eran demasiado riesgosas y melodramáticas. La negra idea de matar a Neil le había pasado a Terry por la mente y secretamente se había resuelto a llevarla a cabo en caso de que la propia Candy no le aceptara el plan de Albert. La providencia había sido demasiada misericordiosa con el bastardo seguramente ya que todo parecía estar marchando como lo esperado asegurando con ello que Neil seguiría vivo por un buen tiempo. No obstante las cosas para él estaban resultando aún peor de lo que se había imaginado como si no fuese ya suficiente decidir que ver a Candy de nuevo ese mismo día a ella si le había ocurrido la mala idea de lucir más hermosa que en el mejor de los recuerdos que él guardaba de ella. Solamente al demonio podía culparse de que un ángel en un vestido de seda azul pudiera ser la tentación más viable para mandar a su alma al infierno con sólo el pensamiento especialmente cuando ese ángel elegía desmayarse sin dejar más remedio que tomarla en sus brazos justo como estaba deseando las mejillas eran frescas y suaves. Recordaba él la imaginación ya desbocada sin el menor rastro de autocontrol y los labios aunque momentáneamente habían perdido su color por el desmayo eran todavía más exasperantes así ligeramente entreabiertos su cuerpo contra el mío aunque inconsciente cálido y vivo la fragancia de su riso cerca de mi rostro Dios mío ¿cómo esperabas que pudiera llevar a cabo esta farsa? pero la ilusión de aquella cercanía pronto había tenido que acceder ante el frío recibimiento que ella le había dado pretendiente ¿tú? pero qué disparates son estos habían sido las primeras palabras de ella cuando le había hecho saber de sus intenciones la incredulidad y hasta deco de indignación en la mirada de ella habían sido como un balde de agua fría luego la reacia actitud de Candy a aceptar el matrimonio aunque fuese solo de palabra le había resultado más difícil de lo que él había esperado después de aquella conversación con ella una sola cosa le quedaba clara mientras él se había pasado meses en un infierno tratando de olvidarla sin conseguirlo para Candy él ya no era más que un fantasma de cuya vida ni siquiera estaba al tanto bueno debería ver lo positivo del asunto se dijo entonces perdiendo la mirada en el techo de la habitación al menos ella no sufriría ella no sufría cuando tengamos que separarnos no sufrirá definitivamente será como dijimos una simple transacción de negocios ella obtiene su libertad de una vez y para siempre y yo le pago el favor de haberme enseñado a amar aunque en ese aprendizaje se me haya desgarrado el corazón en pedazos no sufrirá no sufrirá Gracias.